hola amigos de malabares tv mi nombre es el frank como ya todos me conocen el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos les causó conflicto en algún tiempo que es si en realidad los semaforeros me odian o no me odian y si yo los odio o no los odio entonces para descubrirlo quédense aquí en este nuevo anécdota de parte del show para empezar esta anécdota obviamente vamos a dar un salto al pasado al inicio de malabares tv donde mariana y yo empezamos a crear contenido para los malabaristas a través de la plataforma de youtube donde hicimos un canal con contenido digital para todos los malabaristas en ese tiempo nadie lo hacía no existían canales de malabarismo como ahora simplemente había muy pocos en aquel tiempo había una plataforma que se llamaba jogging tv donde había muchísimos trucos muchísimos vídeos pero una plataforma más para vídeos de malabaristas no era tanto como tutoriales o temas del momento transformados tropicalizados a cosas del malabarismo y ahí es donde entramos nosotros donde entra tienda malabares y malabares tv en aquel tiempo no en crear contenido digital para la comunidad de malabaristas y para hacer nuevos malabaristas que antes era muy difícil encontrar cómo hacer un truco cómo hacer un mil mes por ejemplo cómo empezar a malabariar y nosotros empezamos a crear ese concepto de tutorial de hecho simplemente creo que fuimos los pioneros en méxico en crear esa estructura de tutoriales de vídeo blog de reviews ya había algunos otros lo sé como juggling star había varias canales sobre ese sobre el malabarismo pero no tenían ese estilo y una constancia como la que logramos hacer nosotros entonces allí en esas ideas creativas que teníamos cuando se llama la lluvia de ideas de qué íbamos a hablar qué tema seguía teníamos varios tipos de blogs y uno de esos fue hablar sobre el malabarista del semana hay tres vídeos dos dos vídeos perdón sobre ese tema el primero lo hicimos cuando tenemos una comunidad muy pequeña de seguidores en youtube yo creo que teníamos unos cinco mil seis mil seguidores y en nuestra plataforma de facebook teníamos aproximadamente unos 50 mil 60 mil seguidores el canal no era tan visto por los malabaristas más bien era visto por la gente que quería malabarear o la gente que iba a la tienda y les decíamos vean el canal ese tipo de gente era la que estaba viendo el contenido que nosotros creábamos entonces al momento de sacar la primera parte del semáforero no hubo tanto problema más bien hubo más risas en los comentarios fue como jajaja si es cierto bla bla jaja y ahí había un debate entre mariana y yo si era bueno malabarear el semáforo o si era malo pero con el tiempo en algún momento creamos la parte 2 y es aquí donde viene el problema el problema es donde la comunidad del mundo del malabar ya empezó a ver el canal ya había más gente y éramos un canal con 35 mil 45 mil seguidores ya teníamos ciento y cachos seguidores en facebook y pum ahí empezó a surgir el problema contra los malabaristas del semáforo contra mí ahí fue donde detonó la bomba qué pasa después subimos ese vídeo y con todos los malabaristas se nos dejan ir porque porque la gente del gremio del malabar popular en méxico ya lo veía el canal ya sabían de nosotros y la gente se va fuera también y la gente que no es ahora también y ya se vio mal se fue de contexto y empezaron los insultos contra mí empezaron las mentadas empezó las los comentarios en mi facebook personal de te voy a matar cuando te tope te voy a meter una madrina y punto es una revolución en contra de mí que al principio fue como que está pasando de hecho en algunos eventos me quería y dicen no me van a madrear y por ejemplo tengo una anécdota en toluca donde si llegué a una casa y a puros semaforeros y me tuve que ir porque la vibra contra mí era pesada y dije para qué me quedo aquí para que me expongo de una manera mala no así dije no ya me voy vámonos de aquí patitas para que te quiero entonces se hizo todo un alboroto todos me querían golpearme me insultaban en youtube me insultaban cada que me veían el gremio el malabar popular me empezó a hablar mal de mí ya empezaba a ser mal visto por ese tipo por esa comunidad obviamente por otra comunidad no y otro lo entendían y otros no porque ahí les va la realidad de esto al momento de hacer nosotros el contenido creativo obviamente en un debate siempre hay un bueno un malo no el que alega lo bueno el que alega lo malo mariano obviamente no iba a ser la mala del cuento el que iba a ser el malo del cuento llegar a yo el porque es parte del show no señores él siempre tiene que ver a alguien a quien atacar y yo yo me prestaba tenía la la amabilidad de decirle a la tienda no importa yo lo hago ahí se creaba ese ese debate entre mariana y yo pero en realidad todo era una estrategia de marketing era una estrategia comercial una estrategia de tienda una estrategia del canal donde nosotros decidíamos hablar de ciertos temas en qué momento para hablar y para hacer algún alboroto o no alboroto simplemente un tema del momento no había había pasado un robo en tienda malabares de unos semaforeros que se que fueron a la tienda y fueron a robar pero ese ya es otra historia entonces era era el momento perfecto para meter este vídeo obviamente la gente nunca lo entendió no fue como no estos tienen una estrategia porque antes el marketing digital y las estrategias sociales no existían pero tiene malabares y culería lo venimos haciendo desde hace años que ahora esté ya más involucrado la comunidad de internet y las estrategias sociales se entiende pero nosotros ya llevamos rato sabiendo de esto y tratando de crear este contenido no tal vez para que salga viral en nuestro nicho y esa era la parte del show que nosotros teníamos que hacer para todos ustedes para poder crear una controversia sea buena o sea mala no y la verdad yo no tengo nada contra los semaforeros de hecho yo semaforé en la prepa yo tenía mi diablo me iba a semaforiar de hecho tiene un diablo rosa colibrí me recuerdo muy bien iba con mis compas a malabarear al semáforo para sacar dinero para atraer para cotorrear no y está bien es un estilo de vida muy respetable la gente semaforera que se me acercó los malabaristas del semáforo a platicar y debater conmigo lo entendieron porque ya les daba mi punto les decía brother amigo master es un cotorreo nada más es es algo que creamos para 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 cotorrearlo y yo tenía que seguir con con ese personaje no con ese personaje de de odiar los semaforeros para que se más 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 alboroto y todo pero la gente no puede diferenciar entre un personaje y una persona real cuando no las conocen y cuando no cotorrean debatí con mucha gente del gremio el malabar hasta con los grandes malabaristas hasta con los que iban empezando sobre este cotorreo y pues al final algunos lo entendieron otros no otros me siguen odiando no se han dado el gusto de conocerme no nos han acercado pero pues no yo no tengo nada contra ellos de hecho todo lo contrario se me hace súper chido lo que hacen y pues todo esto surgió a través de crear un contenido digital para todos ustedes y tener temas de qué hablar y que la gente se volviera un poco loca de hecho hasta a veces extraño sus ofensas en youtube siento que si no te ofenden algo estás haciendo mal pues al final como les digo yo no tengo nada contra los semaforeros un día échense una vuelta a la tienda platicamos cotorreamos del tema y verán que esto fue parte del show amigos para para todos ustedes para seguir creando un contenido digital para toda la comunidad del malabar pero hoy no acaba toda la historia hay un poquito más ustedes no saben ustedes no lo vivieron como yo porque a mí me ofendía yo me lo gané tengo que ser sincero yo me lo gané en algún momento también se me ocurrió hacer un chiste contra las hoopers y volvió a tronar la bomba y ahora todo el gremio de las hoopers contra mí comandadas por alguna hooper pero bueno señores como ya saben esta es otra parte del show